Hola, les damos la cordial Bienvenida nuevamente a Contexto y Oralidad Este programa realizado por la Editorial Universidad de Nariño Con el acompañamiento del Centro de Comunicaciones de nuestra alma mater Para nosotros es un gusto poder recibirlos en esta temporada Que sigue reconociendo la labor de las revistas que hacen parte de nuestra universidad Ese instrumento que permite visibilizarnos también ante el mundo Y es por eso que hoy le damos la bienvenida a la revista Universidad y Salud Y por supuesto a su directora, la docente Jacqueline Mena Bienvenida profe Muchísimas gracias Bueno, estamos muy contentos de hacer el reconocimiento de esta revista Que lleva ya muchísimos años Creería que alrededor de 22 años ya Además que se le ha dado ese impulso también desde su liderazgo Como ha sido enmarcar ese rol también Y sobre todo ese ejercicio académico Que usted sí lleva desempeñando varios tiempos también dentro de la alma mater Bueno, muchísimas gracias Sí, la revista Universidad de Salud efectivamente tiene una trayectoria Creo que es de las primeras revistas que se consolidan en la Universidad de Nariño Surgen en marzo del año 2000 Por la iniciativa de la doctora María Clara Yepes Que en ese momento era la fundadora y la directora del Centro de Estudios en Salud Y se buscaba un espacio, un medio a través del cual se pudiesen comunicar Los resultados de diferentes procesos de investigación Que se estaban desarrollando en la Universidad de Nariño En ese momento estaba vinculado el grupo de cáncer Donde se estaban dando investigaciones principalmente relacionadas con el cáncer gástrico Porque es una problemática regional bastante marcada Y se analizaba su asociación con una bacteria que es Helicobacter pylori De hecho en ese tiempo se estaba iniciando a profundizar en la interacción que hay Entre esta bacteria y el potencial desarrollo de cáncer gástrico Entonces se dio como un escenario Donde se manifiesta la necesidad de dar a conocer los resultados De las investigaciones que se están dando en la región Entonces ese fue el inicio de la trayectoria de esta revista Donde han sido editores varios docentes de la Universidad de Nariño En realidad yo asumí este papel a partir del 2017 Cuando la profesora Cristina Cerón se jubiló Tuvo que retirarse de la universidad Y me vincularon como editora que para mí fue un reto O sea no tenía idea de estos procesos Fue un proceso de formación muy muy interesante Y que bueno ha dado frutos que son buenos Tanto para la revista como para la Universidad de Nariño Es que esta revista Universidad de Salud es una de las más activas ¿Cierto? Se ha comenzado en el año 2000 No ha dejado de escribirse para esta revista Que toca diferentes temas Hablemos un poco de eso ¿Cuáles son los temas principales de los que se puede escribir? Y sobre todo ¿Quién está escribiendo dentro de esta revista? Bueno pues la revista Universidad de Salud Inicialmente se planteó para publicar temas relacionados con la salud Y que surgieran justamente del ámbito universitario Por eso es su nombre Universidad de Salud Últimamente se ha profundizado Y nos enfocamos principalmente en procesos de salud pública ¿Por qué? Porque el Centro de Estudios en Salud El CESUN Que es donde surge la revista Se enmarca en esos procesos Tanto de formación en salud pública Porque tenemos el programa de maestría en salud pública Como investigación en esta área de formación Entonces la revista ha tomado ese rol Ha tomado ese papel Y tenemos, o sea, gratamente Contamos con autores nacionales Altamente reconocidos e internacionales Tenemos autores de Brasil De Chile De Ecuador De México De España Que están publicando con nosotros Y últimamente Gracias a lo que usted mencionaba Precisamente al principio A la difusión que tenemos Debido a que es una revista en línea También hemos recibido algunos manuscritos De autores de Estados Unidos Así es Bueno mencionar que es una revista online Es decir, que está de libre acceso también Para que la comunidad universitaria Y fuera de ella A nivel mundial también Pueda leerse Pueda escribirse ¿Cómo ha sido también? Profe, Jacqueline Pasar justamente de esa revista impresa A esa revista digital ¿Cuál es el reto que se asume Para decidir, bueno Sacarla a la luz A través de estos medios digitales Tan importantes? Vale En el histórico Como lo menciona precisamente La revista surge En medio impreso Creo que En el primer momento Cuando se da la iniciativa De tener la revista Y tenemos el primer Sí, el primer impreso El primer número impreso Para el grupo Para los docentes Que hacíamos parte Del grupo de investigación Pues fue Como que El nacimiento De lo que pensábamos Que iba a ser algo Muy de la universidad Muy interno Se mantiene así Hasta 2015 Pero ya Con unas publicaciones Que como lo menciona Han sido periódicas La revista Nunca ha parado Desde su nacimiento Y eso ha sido Bien importante Porque pues Se ha mantenido ¿Sí? El medio impreso Nos da Esa satisfacción Creo que A los mayores Todavía nos gusta Ojear Leer Y teníamos la posibilidad De enviar Pues nuestros Nuestros documentos Publicados A diferentes bibliotecas A nivel nacional Cuando Tenemos esa transición Al medio online Primero Fue difícil Obviamente Porque no teníamos La preparación Para hacer la transición Segundo A pesar de no tenerla Empezamos a formarnos Contamos con el apoyo Del doctor Luis Eduardo Bravo De la revista Él fue editor De la revista Colombia Médica De la Universidad Del Valle Y él empieza A apoyarnos En ese proceso De transición Y a implementar Todo el proceso Editorial En OJS Y cuando ya Tenemos la publicación En línea Para nosotros Fue muy grato Poder llegar A diferentes partes Y empezamos A darnos cuenta Que nos empiezan A leer No solamente En Colombia Sino fuera de Colombia Y empezamos A recibir cartas Para hacer comentarios Sobre los artículos Que se están escribiendo Y para nosotros Fue muy bonito O sea Fue muy bonito Ese proceso De transición Fue muy gratificante Llegar a diferentes Lugares del mundo Y saber Que lo que estamos Escribiendo Desde acá Que las investigaciones Que se hacen Tanto en la universidad Como en Colombia Tienen trascendencia Y tienen implicaciones En otros medios Así es Y en ese sentido ¿Cómo diríamos Que a su consideración Sería ese tema Que ha causado Mayor impacto O del que han recibido Mayores comentarios Y que ustedes Asuman Que de verdad Fue grato Escribirlo Fue grato Investigarlo Y recibir Por supuesto Artículos Sobre ese mismo tema Bueno La verdad Yo creo que Cada vez que nosotros Que el equipo Se pone el reto De publicar Un nuevo número Le pone El alma Y el corazón Y cada vez Que tenemos ya Hoy publicamos Publicamos a tiempo Es una celebración O sea Tenemos una pequeña celebración En el equipo editorial Porque es como que Lo logramos Tenemos aquí Un nuevo número Para dar a conocer A la comunidad Así que tengamos Un número Que digamos Wow Solo este es el que brilla Para nosotros Todos son importantes Y todos De alguna En mayor O en menor medida Han recibido comentarios Y se han visibilizado Y eso es lo que ha permitido Que la revista Se mantenga Y tenga reconocimiento A nivel nacional E internacional Sin embargo Pues con esta experiencia Que tuvimos hace dos años Con este Con la pandemia Con este nuevo virus Nos enfrentamos A muchísima información Información De fuentes confiables Información De redes Se hablaba Se especulaba Mucho De que los gobiernos Estaban conspirando Para Para tenernos Encerrados Que el virus No existía Habían demasiadas Desinformaciones En el ambiente Entonces surgió La iniciativa De invitar A expertos En el área Que contaran Un poquito Que era El SARS-CoV-2 Que era La pandemia De COVID-19 E hicimos Un número especial En septiembre Justamente Con el ánimo De dar a conocer A la comunidad Desde La perspectiva De investigadores Que tuviesen fundamento Que era el virus Por qué Las medidas Que se habían tomado Cómo estaba Evolucionando En ese momento La pandemia Por qué La necesidad De mantener Cuidado Y demás Estoy hablando De un momento En que todavía No teníamos vacunas Entonces Fue un número Muy bonito Que surge En medio De toda esta crisis Que también fue Precisamente El que está apareciendo Ahorita en pantalla Y tuvo una gran acogida Y creo que nos ayudó A todos A entender Un poco más La dinámica Desde una perspectiva Científica De lo que estábamos Viviendo Así es Esta revista Contémosle también Profe Jacqueline Cada cuánto Se genera Un nuevo número Porque la preparación Como se ha dicho Es extensa También recolectar Todo ese tipo De información Validarla ¿Cómo es el proceso También dentro De ese equipo editorial Para que Se asuma Que en determinado mes Sale un nuevo número? Bueno Hasta el 2015 La revista Era semestral O sea Publicábamos Dos números Al año Pero empezamos A recibir Muchos manuscritos De autores Entonces había La necesidad De dar a conocer Esos resultados De investigación De manera más oportuna Y en ese momento Se tomó La decisión De tener Tres publicaciones Al año Tenemos una publicación Enero-abril Otra publicación Para el periodo Mayo-septiembre Y la final De septiembre A diciembre Hemos mantenido La temporalidad Hemos sido muy puntuales En nuestras publicaciones Y es un trabajo En realidad En equipo Demanda muchos procesos El proceso editorial Es dispendioso Tenemos que contar Con la colaboración De evaluadores externos Esta colaboración Es completamente Gratuita Y eso Nos da Unas pequeñas Desventajas A veces Nuestros evaluadores Dicen Si yo voy a Comprometerme A revisar Este manuscrito Pero tienen Otros compromisos Académicos Y como no tienen Una remuneración Económica A veces se tardan Un poco Lo que implica Que a veces Se tarde un poquito Más la publicación De un manuscrito Que llega a nuestra revista Este es un trabajo En equipo La revista Cuenta con el apoyo De un asistente editorial Que es la enfermera Y especialista Mónica Enríquez Ella ha estado Mucho más Tiempo en ella Entonces conoce La dinámica Más a fondo De la revista Ella es el contacto Directo Con los autores Y con los evaluadores Tenemos también En el proceso De todas De manejo De estas herramientas Informáticas Hasta el año pasado Nos estaba acompañando El tecnólogo Jaime Lagos Y en este año Pues tuvimos que hacer Una transición El tecnólogo Tuvo otros Compromisos Laborales Que pues Que tuvo que asumir Y lo está reemplazando Ahorita El tecnólogo Arley Morales Que ha sido Pues un gran apoyo En realidad Y contamos Con el apoyo De monitores Que nos Nos apoya Valga la redundancia Nos apoyan En todos estos Procesos De De revisión De diagramación De tener El artículo Listo Para que Cuando lo publiquemos Sea agradable Tanto para los lectores Como para los autores Y nos sigan Acompañando En el proceso Así es Un largo camino Recorrido Para poder También Asumir un nuevo Número Y darle Como se ha dicho Esa activación Que ha sido imparable Definitivamente Y es que también Ya al tener Esta revista Como hacer también Para que la comunidad Acceda a ella Cuáles son esas estrategias Que ustedes realizan Quizá para que también Se asuman Dentro de las aulas Porque también sabemos Que aquí Jacqueline es docente De biología También de nuestra universidad ¿Cómo ha sido también Llevar esta revista Hacia su ejercicio Como docente? Bueno Es un proceso Bien interesante El que se realiza En la revista El hecho de que La revista Sea editada Dentro de la universidad Nos da Una posibilidad Adicional Que es Mostrarle a los estudiantes De cómo sí Se puede Publicar Los procesos De investigación Que se están Desarrollando Y de cómo sí Generan impacto No solamente En la región Sino fuera de ella Entonces Dentro de ejercicios De formación Tanto a nivel De pregrado Como a nivel De posgrado En mi caso Pues particular Yo participo En el posgrado De maestría En ciencias biológicas Soy docente Del programa De biología Pero también Al interior Del centro De estudios En salud De la universidad De Nariño Tenemos programas Postgraduales La especialización En seguridad Y salud Del trabajo Que a pesar De ser una especialización Realiza un pequeño ejercicio De formación En investigación Y la maestría En salud pública Donde sí tenemos Un curso también De escritura De artículos científicos En estos espacios De maestría Tanto en la maestría En ciencias biológicas Como en la maestría En salud pública Tenemos la posibilidad De empezar De empezar a formar A los estudiantes En este proceso De investigación Y de escritura De artículos científicos Y tenemos Muchísimas investigaciones En la universidad Que a veces No se concretan En un manuscrito Entonces la idea Es aprovechar La experiencia Que vamos adquiriendo Para desarrollar En las nuevas generaciones Esas competencias Y esas habilidades Para plasmar Sus resultados En un manuscrito Y obviamente Pues la revista Nos sirve Como una carta De presentación Para lo que se está haciendo También El hecho de ser De acceso libre Permite que Diferentes instituciones Las puedan consultar Cuando teníamos La versión impresa Lo que hacíamos Era enviar Algunos de nuestros Ejemplares A otras universidades O también A otras instituciones Educativas Para que puedan Hacer parte De esa hemeroteca Que mantenían Y creo que es Una excelente manera De presentar Que estamos haciendo Investigación Investigación de calidad Que se puede dar A conocer a la comunidad Así es Pues este recorrido Por la revista Universidad y Salud También nos permite Invitarlos a ustedes Para que puedan consultar A través de su página web A través también Sabemos de su página De Facebook Así tal cual Universidad y Salud Está subido también El volumen más reciente ¿Cierto? Que ha sido publicado Sí Rápidamente Contémosle a los televidentes Sobre qué trata Esta temática Y también Cómo pueden hacer Aquellas personas Que deseen Escribir un artículo Dentro de esta revista Sí Efectivamente Pues el acceso a redes Nos ha posibilitado Dar a conocer más A nuestra revista Tenemos redes Como la red de Facebook Pero también tenemos Redes académicas Donde invitamos A nuestros autores Para que los publiquen En sus propias redes Y eso nos da Mayor difusión ¿Sobre qué trata El último número? Bueno Como es de salud pública Está enmarcado En algunos aspectos De la pandemia Porque todavía La estamos viviendo Algunas consecuencias Asociadas con Aspectos psicológicos Tenemos artículos De ese estilo También asociado A eso No podemos descuidar Las dinámicas De salud pública Que se están desarrollando Tenemos algunos estudios A nivel universitario A nivel de adultos mayores De manejo De diferentes problemáticas De salud Y nuestra revista Siempre da esa posibilidad De enmarcarnos En diferentes temas Asociados con la salud pública Temas que surgen En el momento Y que se pueden abordar Desde diferentes perspectivas Para poder publicar Pues tenemos Una norma clara De colaboradores A los colaboradores Donde están las instrucciones Que explican Cómo se puede elaborar Un manuscrito Y cómo se debe enviar Qué tipos de artículos Estamos recibiendo Estamos recibiendo Artículos científicos Originales Productos de investigación Estamos recibiendo Artículos de revisión Generalmente Recomendamos Que estos artículos De revisión Sean liderados Por un profesional Experto en el área Porque son artículos Que deben dejar Un impacto En la comunidad Y que efectivamente Quien tiene trayectoria De investigación Los puede consolidar Mejor También tenemos Artículos de reflexión También tenemos Algunos reportes De casos Que están llegando En este momento Y bueno Las cartas al editor Que llegan Como comentarios Complementarios A lo que ya hemos publicado Pues bueno Así como Lo ha mencionado La profe Jacqueline También es esa invitación Para que ustedes Puedan consultarlo Y por supuesto Los investigadores Los académicos Para que puedan también Referenciar esa revista Que en el campo editorial Es bien importante También Ni de alto impacto Poder hacerlo Así es que A continuación Los invitamos A conocer Cuáles otras publicaciones Se están desarrollando Al interior De nuestra editorial Universidad de Nari Dentro de nuestra Novedad editorial Hoy El recomendado Es Roles de violencia Y agresión De los estudiantes En las instituciones Educativas De los municipios De Pasto Y Piales Y Túquerres Al igual que Tumaco Y San Lorenzo Aquí en nuestro departamento De Nariño Un libro Escrito con base En una investigación Realizada por la docente Del programa de psicología De nuestra universidad Sonia Betancur Quien se ha encaminado Por hacer de esta Una investigación Bastante importante Para caracterizar Aquellos roles de violencia Cómo se asumen Y sobre todo Cómo se pueden Mitigar estas falencias Que quizá Existen dentro De las instituciones educativas No solo De estos municipios Ya mencionados Sino también En otros municipios A los que ustedes Pueden conocer Acceder Y por supuesto Llevar este tipo De investigación También hacia sus escenarios A los docentes Y a aquellos Y a aquel personal Que trabaje dentro De las instituciones educativas Así es que También seguimos Publicando libros Publicando revistas Toda una investigación Que no para Y que por supuesto Agradecemos A todos aquellos Que con esa disciplina Asumen Este ejercicio De la escritura Que es tan importante Sí La verdad Consolidar esto Es un ejercicio Bien complejo Para los investigadores Una cosa Es el proceso De investigación Y otra Es lograr consolidarlo En un documento La doctora Sonia Justamente es uno De los autores Que publica En nuestra revista Diferentes temáticas Como este Sí El de la violencia Y la agresión Que lastimosamente Se está viviendo Y que es un tema Tan pertinente Y tan actual En nuestras instituciones Que eventualmente Lo vemos un poco Agudizado Pospandemia Y que es fundamental Conocerlo Y buscar alternativas De solución Pues felicitaciones A la profesonia Por este documento Que me parece Bien interesante Y nada O sea Invitar a nuestros Investigadores De nuestra universidad Tanto los docentes Que ya están formados Como los estudiantes Que están en ese proceso De formación Y que están generando Nuevo conocimiento A que busquen Estos espacios Dependiendo de su área De formación Un libro Artículos En nuestras revistas Pero lo importante Es que demos a conocer Todos estos procesos De investigación Que se desarrollan Al interior De nuestra universidad Así es Yaqueline Muchas gracias También a ustedes Desde ese ejercicio De la revista Universidad y Salud Porque se sigue promoviendo La escritura Y la lectura También aspectos Bien importantes Para una comunidad Universitaria Así es que Gracias infinitas También por participar En contexto y realidad Y auguramos muchos éxitos Y por supuesto Muchos Más números De esta revista Tan importante Muchísimas gracias Bueno a ustedes También nos despedimos Dejándoles ese gran mensaje Son muchas revistas Las queremos Conociendo episodio Tras episodio Así es que Esperamos Que por supuesto Vayan revisando Conociendo la revista Universidad y Salud Que actualmente Cumple ya 22 años De publicación Nosotros nos encontraremos Entonces en un nuevo episodio Para seguir descubriendo Que otros autores Y que otros escritores Hacen parte de la editorial Universidad de Nariño Apasiónate por escribir Hasta pronto Más información Más información Más información Más información Más información